Vemos que a este momento hay mucho COVID regado por nuestras calles. Así que a cuidarse, quiero también aprovechar y decirle, las empresas no son las que tienen que cuidarlo a usted, aunque usted sea un empleado, aunque usted sea un cliente. No, es usted que tiene que cuidarse. Usted que tiene que exigir sus mascarillas, su antibacterial, lavarse las manos y tomar todas las medidas del lugar. Es usted, esto es algo individual. Claro, las empresas están en la obligación también de proteger a sus clientes y a sus colaboradores o a sus empleados, pero es usted quien tiene que tomar esa iniciativa. Usted dice que, por ejemplo, yo fui a Valveroy y yo le dije, porque me tenía que quitar la mascarilla, pero le dije a él que se dejara la que él usa, inmediatamente salí de ahí, yo ando con mi alcohol, ando con mi hand sanitizer, o sea, la manito limpia, y agarré, papá, 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 y me eché mi alcohol, y me lavé, llegué a la oficina, me lavé mis manos, llego aquí al canal, me lavo mis manos, ahí yo tengo, por ejemplo, mi manito limpia y todo eso. Y esa es la precaución que tenemos nosotros que tomar. Nadie la va a tomar, por ejemplo, aquí en esta planta, Veloz y amigos televidentes, está todo el mundo con prevención, pero tú tienes que tomar la tuya. Aquí hay, en el baño, jabón de cuava, hay toalla desechable de papel, hay manito limpia, hay alcohol allá abajo, pero yo traigo lo mío. A mí nadie me lo dijo, porque ando con mi mochila ahí. Y esto es así. Veloz, vamos. Mira, Roberto, antes de ir a la pausa, para cerrar el tema del coronavirus, y entrar en las demás noticias, tú sabes que de las crisis surgen oportunidades, en el sentido de crear empresas, de emprender y eso. Hay un tema muy delicado, obviamente el accesorio que hay que usar por obligación son las mascarillas. Hay mucha gente que está poniendo su negocio de mascarillas caseras, que es bueno y es válido. Sin embargo, es una situación súper delicada y esas mascarillas de pelas, esas mascarillas acolchonadas, no te protegen del coronavirus. Las recomendadas por los organismos expertos, no lo digo yo, los organismos expertos han dicho específicamente, KN95, porque tiene cinco capas de protección, y las mascarillas quirúrgicas, que son las que tienen tres capas, y se basan simplemente en eso. Las telas, o de las telas, de las mascarillas caseras, no importa la cantidad de capas que tenga, se filtra por los recuicios, ya que el coronavirus, según investigaciones, tiene 129 nanómetros solamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho que usted se ponga, incluso mascarillas, que hasta para mandarlas a ser personalizadas, esto no es cuestión de moda, de verse bonito, de que la rosadita me combina con el t-shirt, es cuestión de la salud, es cuestión de usted no contagiar, por las gotitas de saliva, que obviamente es la forma que se hace. Así que hay que tomar mucho cuidado con esto, obviamente no todo el mundo puede dar 200, 250 pesos por una mascarilla, un padre de familia que tenga tres muchachos, que haya que comprar plata, más arroz, entiendo que es lógico que no va a dar 200, 250 por una mascarilla, sin embargo, hay que buscar la forma, porque estamos hablando de la salud, Roberto. Sí, mira, sobre el tema de la mascarilla, más adelante tengo mi opinión, sobre la mascarilla, los guantes, y todo eso, incluso traje casualmente un video, vamos a ver si el señor director, lo tiene por ahí, para irnos con ese video, que tengo también un TVT, que quiero compartir con los amigos televidentes, el video número dos, señor director, es un señor, yo mismo, yo lo iba a hacer el video, hay varios videos, que por asunto de tiempo yo no lo he hecho, porque, ¿por qué yo digo yo hacerlo? No es lo mismo, ese señor, que se ve que es extranjero, la gente lo ve, y no le pone asunto, pero cuando la gente ve a una gente, una persona del patio, a Roberto Neris, a Alex Díaz, a Manolo, y lo ven, como que le creen más fácil, miren que sencillo esto, con el tema de las mascarillas, y las orejas, y las marcas que le está dejando, a la persona, esa mascarilla que tú dices, viene con un size, estándar, como dicen los norteamericanos, all size, o sea, para todos los tamaños, entonces, fíjense lo práctico, y lo sencillo, y lo ingenioso, que es con, cortando un botón, de una camisa, dos extremos de los botones, del centro, usted lo corta bien bonito, y ya con eso tiene, si se quiere, una extensión, de, de la, de lo colgante, ¿no? de la mascarilla, para que así, no force, porque hay gente que está teniendo problemas, dolor de cabeza, por el tema, de las orejas, ¿eh? y otra cosa, la mascarilla, ojo, no es para usar las 24 horas, hay gente que está, que están corriendo con mascarilla, señores, pero, de por Dios, la mascarilla, usted tiene que quitársela, en cada cierto tiempo, por ejemplo, yo hice, el comercial, no sé si me lo puede buscar, señor director, el comercial que hicimos, a principio de, o a mediado, de, de, de esta pandemia, que fue, el comercial de consejo, que lo hicimos, encima de nuestras oficinas, del techo, de la oficina, de nosotros, y, ese comercial, lo hice yo mismo, o sea, yo agarré el drone, de la oficina, y, y me agarré yo mismo, y quise hacer una toma panorámica, de la ciudad, hubieron, como siempre, muchas críticas positivas, que le agradezco, públicamente, y otras, que, que hacían preguntas, y yo dije, Dios mío, pero, a la gente, como que hay que meter la cosa con cucharita, si usted está en su casa, o su oficina, solo, usted no necesita mascarilla, si usted va en su vehículo, atención, solo, o, por ejemplo, con su esposa, que usted está a diario, o con su hijo, en el caso mío, que, que, que está yendo conmigo a la oficina ahora, usted no necesita mascarilla, puede ser comercial, la gente me preguntó, entonces, tú estás aconsejando mascarilla y guantes, y no lo tienes puesto, pero, señores, yo estoy en el techo de mi oficina, solo, y, lo digo, es cuando la gente va a salir, entonces, traigo a colación esto, veloz, y amigos televidentes, tenemos que protegernos, pero, también, no podemos, con esa protección, enfermarnos, el CO2, que produce usted, con la mascarilla ahí, es como cuando usted entra, a un vehículo, en un espacio cerrado, y ese, ese humo, entra, asimismo, usted emite gases, que son tóxicos, claro, en pequeña cantidad, pero cuando son, ya usted tiene un día, con la mascarilla, respirando su propio aire, eso también le puede traer problema de salud, si usted se la quita, por ejemplo, yo estoy aquí en el estudio, y, y gracias a Dios, que nos han llamado a decirme, Roberto, y tu mascarilla, y tu guantes, los muchachos están, es como a un kilómetro de mí, hazme una toma a Toti, que vean la distancia, de camarógrafo, hazme, para que la gente vea, porque a la gente, hay que hacerle con cucharita, las cosas, para que entiendan, miren la distancia, que está, ese camarógrafo de mí, miren, miren donde yo estoy, hasta bonita se ve la toma, miren la distancia, donde yo estoy, y por si yo no tengo mascarilla, ni guantes, este escritorio, antes de sentarme, mi coordinador de planta, y se lo echó, yo tengo un pote de alcohol, como le dije, y se limpia con alcohol, aparte de que Telenor lo hace, o sea, cada vez, dentro de los protocolos de Telenor, cada vez que termina un programa, tanto este micrófono de mano, micrófono de colbata, este escritorio, se limpia con alcohol, pero independientemente, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, tanto los empleados, como los empleadores, yo llego aquí con mi alcohol, el hijachó, vuelve y le pasa, a todo eso, ¿te ves? entonces, ya yo aquí estoy seguro, de que no me voy a contagiar, pero terminando el programa, yo agarro, me voy al baño, me lavo con jabón de cuava, que tenemos aquí, me echo alcohol, y ya, llego a mi casa, me quito la ropa, fuera, incluso, estoy haciendo una técnica también, que estoy usando gins, saqué dos gins para la semana completa, y los gins, los que tengan la posibilidad, los que no, lo hacen con el método regular, yo dejo los gins afuera, en la puerta de mi casa, me lo quito ahí, lo engancho, y cuando voy a salir, me lo pongo, cuestión que si esos gins, están infectados del virus, se queden afuera, pero, les echo alcohol también, pero se quedan afuera, porque, uno no puede estar lavando los gins, un poquito, verdad, los gins no se lavan a diario, el que me diga a mí que lava los gins a diario, lo digo, habladores, los gins no se lavan a diario, los gins se originaron, y no quiero entrar en historia, pero desde el año 1800 y pico, esta es la mezclilla para eso mismo, para trabajadores que trabajaban en minas, y poder rehusarlo frecuentemente, sin necesidad de lavarlo, pero eso es otra historia, lo que quiero concluir es, que no es que usted tiene que tener esa mascarilla 24 horas, no, si usted va en su vehículo, usted se la puede quitar, ahora, si usted se va a desmontar, usted se la pone, si usted va a hablar con alguien, usted se la pone, si usted se desmonta en su vehículo, usted se la pone, si usted está en su oficina, solo, usted se la quita, ¿entiende? si usted está a dos metros de distancia de una gente, usted tiene que tener la mascarilla puesta, entonces, tienen que crear hábitos, nuevos hábitos, esto es una nueva, ¿cómo se dice? una nueva normalidad, o sea, nosotros no estamos como antes de la pandemia, entonces, tenemos que hacer hábitos, hacer cultura nueva, nada más no es ponerse la mascarilla bonita, como andan las mujeres, con una cosita y una decoración, no, es también saberla usar, saberle dar uso, y hacer de eso, una cotidianeidad, como por ejemplo, el reloj, ¿verdad? que usted se lo pone a diario, el perfume, los aretes, entonces, usted tiene que hacer eso, como reglas, ya en su vida, hasta que la cosa cambie, bueno, no extendimos, veloz, vamos al corte, no extendimos, porque Luis Reynoso, está haciendo algunos movimientos, y a esta hora, se le hace un poco difícil, conectarse con nosotros, vamos al corte, señor director, luego del corte, ya regresamos, con todo el desarrollo, la noticia, y recuerden, señor director, pónganme en pantalla, el teléfono, y también en nuestro whatsapp, que hoy vamos a interactuar, hoy le vamos a dar paso, a mucha gente, para que hagan su denuncia, hoy vamos a...